Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarlos porque es lunes, está comenzando la semana y luego de los festejos del Día de Independencia, pues comenzamos una semana en cuanto a condiciones meteorológicas, pues todavía con actividad de lluvia que será un lunes muy activo en cuanto a las probabilidades de lluvia, aunque estas van a ser escasas en el Caribe. Se refuerza por otra parte la probabilidad de lluvia en la zona norte, en el Pacífico, la nubosidad por otra parte de parcial a total en el transcurso de las próximas horas, mientras que en San José empezamos la mañana con una temperatura que comienza en los 19 grados y que más tarde estará llegando a los 27. Tendremos una tarde con un cielo mayormente nublado, un 70% de probabilidad de precipitación, especialmente la tarde de hoy lunes, así comenzamos la semana, bajo condiciones de una mayor presión atmosférica, las temperaturas que dejan un ambiente cálido y todo eso suma para que las probabilidades de lluvia ocurran durante las próximas horas. Para mañana martes continuamos con probabilidades de lluvia, también para el miércoles, aunque con cielo mayormente nublado y posterior el siguiente jueves esperamos mismas condiciones de cielo mayormente nublado, temperaturas máximas de 26 grados y las mínimas que serán de entre los 17, los 18, los 19 grados. Y justo con 19 grados empieza la mañana Heredia, en donde para hoy se espera que esté o que esté nublado completamente y que la temperatura asume 27 grados para la tarde de este día. El resto del país bajo condiciones similares, nubosidad completamente hacia las horas de la tarde, sobre todo a la costa del Pacífico y las temperaturas por otra parte llegando a los 32 grados para Liberia, para Punta Arenas también, llegan a los 31, lo mismo que en Guápiles. En Limón un cielo nublado con lluvia mayormente nublado para Cartago, esperamos precipitaciones en próximas horas y una temperatura que avanza por lo menos a los 26 grados de la misma forma que en Daily, en donde el valor máximo se estima en los 26 grados, se esperan lluvias y un cielo mayormente nublado. Así comenzamos la semana con actividad de lluvia, siga tomando sus precauciones y pasen un excelente comienzo de semana. Así que con nosotros hay más noticias aquí en Televía. Gracias.